¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Del Monterrey! Rogelio Funes Mori Terminó definiendo la jugada que inició Primero intentó dejar con Dorland Pavón La pelota quedó corta El rechace le vuelve a caer Y como viene Botando Tira la media vuelta Para dejar sin oportunidad a Moisés Muñoz Y vencerlo a primer poste Para el primer gol de la pandilla Al minuto 8 del primer tiempo ¡Ya lo gana el Monterrey! Basanta cruza medio campo Basanta la pone adelante Funes Mori recibe, controla Espera la pasada, deja con Dorland Pavón Dorland filtra, pelota de peligro ¡El toque por abajo al arquero! ¡Qué bonita pelota filtró Dorland Pavón Para Jonathan González! Creo que se tarda una fracción de segundo el chamaco Sale Moï Muñoz, atento Y se queda con la pelota Aldo Rodríguez La hace chiquita Deja con Dorland Pavón tres cuartos de cancha Abre para la izquierda con el chispa Velarde Este devuelve para Dorland Pavón Manda la pelota al corazón del área Parecía penal Nada Cuando se metió Estefan Medina buscando el remate Hay una carga Pero creo que es hombro con hombro Cayó el colombiano Y la gente pedía penal Pero no había nada Aldo Rodríguez Por ahí se ordena Promueve el conformismo ¡Ah, qué caray! Pelota que tiene Acá en el fondo El equipo de Puebla Abren para el sector de la derecha De la izquierda Con Brian Angulo Filtra Para Omar Fernández Se vuelve en la pared Arranca Angulo Aquí puede ser jugada de peligro Manda al centro Cavallini El tiro de atrás Y es Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Puebla! Omar Fernández Termina encajando la pelota Parecía que Cavallini Iba a meter el gol Hizo la jugada Sacó el arquero Tiró al marco En la línea de gol Alguien de Monterrey Alcanza a detener Pero el rebote Lo toma Omar Fernández Y termina clavando El gol del empate Al minuto 26 del primer tiempo 1-1 Rayados y Puebla Chepe Filtra para Angulo Arranca Angulo Corredor del área Sector de la izquierda Apoya con Chumacero Puede tirar Viene con el centro A segundo palo Recentro al corazón del área Cavallini Tira la media vuelta El balón se va por encima Del marco Pero otra jugada Con sello de peligro Del equipo de Puebla En el área del Monterrey El Guetta Muñoz Gran jugada que comienza Con el autor del gol De los camoteros De Puebla Omar Fernández Pelota en el centro No alcanzó a hacer bien El contacto Vienen con jugada de apoyo Para Isaac Jiménez Hugo Chumacero Toca y toca la pelota El equipo de Puebla Brian Angulo Viene con el centro Pelota que pasa Dentro del área Viene con el tiro Gol 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 El Puebla Le da la vuelta Lo gana 2 a 1 El equipo de Puebla Golazo De Luis Venegas Pero con toda la libertad La pelota Iba y venía De lado a lado Dentro del área El balón pasó La controla La deja botar Tira incluso Hasta con la parte externa Del tachón Para ponerla Al mero ángulo Y dejar sin oportunidad A Hugo González Escuche usted De la buchero No corren a tiempo Creo que Monterrey Llevo 41 minutos Y no entiendo A qué juegan Dejo con esa jugada Uy Hay un manotazo Sobre Dorlan Pabón En la cara En frente De Enrique Mesa Platícanos la jugada Chilenos Salen tarjetas amarillas Si van los dos jugadores Muy fuertes Dorlan deja el pie Y al parecer El número 4 Luis Venegas Autor de uno Se ofusca demasiado Primero le lanza Una patada en el piso A Dorlan Pabón Y después le da Un manotazo en la cara Era cartulina roja Yo no entiendo Por qué Diego Montaño No la quiso sacar En contra del jugador Del Puebla Decide amarilla Para los dos elementos Cuando a mi parecer Al menos Era roja Para el jugador Del Puebla Creo que si era roja Porque primero Ya tirados Después de un choque leal Entre Pavón y Venegas Le tira una patada Pelota en el área La tiene el Monterrey Jugada peligrosa El despeje defensivo Del manita Zamora Tan largo que llega Hasta los dominios De Hugo González Si primero le da Una patada Dorlan Pabón tirado Y después un manotazo Funes Mori ¡Gol! Fuera del lugar Fuera del lugar Fuera del lugar De Funes Mori Por eso de repente Apareció muy solo El mellizo Se dio la media vuelta De pierna zurda Había vencido A Moisés Muñoz Pero está pillado Adelantado Y aprovechamos Para mandar un saludo Coincido contigo Pero en verdad Puebla es un equipo Que está unido Que está metido Que saben aquí a jugar Y creo que rayados En este partido No saben No saben A lo que están jugando Que duras declaraciones De nuestros analistas Pero reales Se deserró Pelota larga Con Avilés Hurtado De pecho Pico del área Por derecha Avilés Allá va Avilés Ya está en el corredor Está muy solo El colombiano Está marcado Por doble equipo Por izquierda Se tiene que apoyar Con Estefan Estefan hace la finta Estefan toca atrás Ahí en corto Con el Pato Sánchez Casi recién ingresado Abre ahora por izquierda Con Nico Sánchez Le va a pegar Nico Le pega Nico ¡Atrás Moisés Muñoz! ¡Para dónde El portero del Puebla! Se animó El defensa central Del Monterrey Abajo a la izquierda Tiro de esquina Centro al corazón Del área Pelota rebotada Dorland le va a pegar Ante la barrida Del Puebla Y viene a toda velocidad Recupera otra vez Nico Sánchez La tiene Dorland Pavón Abre por derecha Centro del Pato ¡Chilena de Avilés! Despeje defensivo Y ya el árbitro Marcó una falta Cori Sior Díaz Es una falta Es correcto Pero sinceramente Sinceramente No se ve por dónde Se está yendo ya Masivamente esto Viene el Puebla Chuma cero Dentro del área No puede hacer un buen control Se desgarró Se desgarró Le había mandado Un buen centro Diego Cruz Y viene el Monterrey Con la salida Mientras está tirado Chuma cero La rodilla Me parece ser No se desgarró Monterrey no saca la pelota Dorland Pavón Abre por derecha Con el Pato Sánchez Con el Pato Sánchez En el corredor El Pato saca centro Peligroso Funes Mori No alcanza a rematar Y el Puebla Y el Puebla sigue teniendo El esférico La va a sacar ahora Pico del área Por izquierda Enfrenta a Jonathan González Se lo quitó Tiro Gol El Pato Sánchez El Pato Sánchez El Pato Sánchez El Pato Sánchez